¿Qué es la medicina que se acaba de decir? Y quería avanzar con el tema de este transhumanismo y el futuro de la medicina. El futuro de la medicina, yo estuve trabajando hace mucho tiempo y pude tomar decisiones grandes sobre temas médicos y entonces he tenido que lidiar con el asunto de hacia dónde uno va y por qué va en esa dirección. En este momento a mí me parece que realmente el planteo que hacían a leer es realmente así. Hay muchas cosas mezcladas en todo este tema. Hay cosas que parecen maravillosas y hay cosas que parecen que mordean la locura y realmente hay que hacer un proceso de disarmiento enorme en esta materia. O sea, la vinculación entre el transhumanismo y el futuro de la medicina es realmente compleja. Bueno, ya se definió, digamos, que era el transhumanismo y realmente es un movimiento que busca promover la evolución de la raza humana más allá de la limitación presente. De verdad, el uso de la ciencia y la tecnología es una definición relativamente precisa donde hay un montón de temas filosóficos que ya se comentaron y los voy a saltar. Ahora, el tema de la medicina es bastante más complejo porque es bastante difícil la definición de qué es la medicina. A mí me gustan dos definiciones que un poco guían esta charla. Una es la frase de Niels Bohr, que gastó mucha parte de su vida tratando de predecir la conducta del electrón, diciendo que la predicción siempre es difícil y especialmente si es sobre el futuro. Bueno, es muy irónico, pero realmente nos pone donde nos tiene que poner. Y la otra frase, el peregrino, la medicina es la más humana de la ciencia, la más empírica de las artes y la más científica de las humanidades, que de alguna manera resume todo lo que les voy a decir después. Lo cierto es que la medicina es muy difícil evaluarla, ni siquiera con los límites donde está la medicina hoy. Entonces, podemos pensar una definición clásica, que estoy siguiendo a él, un peregrino, que en cierto sentido fue mi maestro, básicamente que sostiene que hay una moralidad interna, unos actos internos propios de la medicina, que es una relación de sanación basada en una relación de pacientes, especificada por el fin de la salud. Siempre es una relación técnica, que implica responsabilidad y competencia, y que implica la unidad del ser humano, o sea, el error de Descartes está excluido. Y cómo se inserta la idea de bien en la medicina, y el peregrino distingue estas matices, el bien técnico o beneficio médico, es el bien biomédico, porque lo he dicho son los resultados de la atención de salud, acá se basa toda la medicina, se basa en evidencia, se basa sobre este concepto, mortalidad, probabilidad, discapacidad, o bienes humanísticos, como puede ser el bienestar o la reducción del dolor. Existe también un bien que es propio de la atención médica, que es aquel beneficio personal que el individuo tiene como determinado acto médico. Existen también otros bienes, como el bien propio de la persona humana como tal, y por último, el fin último, o bien último, la existencia humana. Después es un tema muy interesante que lo hace en un libro clásico, en un benéfico. Ahora, el problema está, esta definición clásica, que ni siquiera se cumple en los mejores lugares del país, porque esto es muy importante decirlo, hay una distinción enorme entre, ni lo clásico se está cumpliendo, en lo que es una buena medicina clínica, hay una serie de fronteras que se están moviendo con una velocidad que asombra, y que tiene que ver con cambios que están ocurriendo en la misma ciencia, tanto exógenos como endógenos, y voy a tocar a algunos de ellos. Hay fronteras hacia la medicina preventiva y social, hacia el conocimiento, la medicina basada en evidencia, hacia el problema de la discapacidad, hacia la ciclativa y la psicoterapia, hacia la educación, la espiritualidad y la pastoralidad. Todo esto son límites que bordean a la medicina, y ahí es donde viene el planteo transhumanista, que de alguna manera está estirando estos límites al extremo. Después voy a tratar de exponer a algunos ejemplos. Esto lo voy a saltar porque ya lo desarrolló un poquito Mariano, pero básicamente hay un planteo que dice, que nos tiene por ejemplo Robert Rich en el Kennedy Institute, pero sale ahora en otros autores como este Harari, que hablan, y es muy interesante que lo digan así, que estamos hablando de religiones humanistas. ¿Por qué religiones humanistas? Porque uno va a escarbar el fundamento metafísico, habitualmente atrás de un acto de fe. Entonces, ahí se incluyen el humanismo liberal, el humanismo socialista o el humanismo evolucionista. El punto central es que el humanismo evolucionista es el que está dominando la agenda en este momento, y los otros dos son discusiones en la década del 40, en el siglo pasado, pero el humanismo evolucionista es extremadamente fuerte en este momento. Y el punto central es que coincide con el transhumanismo, en el sentido que el mandamiento supremo de esta orientación es o mejorar y proteger a la gente de la degeneración o enfatizar una evolución casi sin límites, cuyo límite sería una especie de superhumano. Entonces, este tema es extremadamente actual y moderno y aparece por todos lados, y como dijo Mariano, aparece mucho en el arte y en el cine, por ejemplo. Entonces, este es el contexto que Mariano lo puso mucho mejor que yo. Ahora, dentro de eso, el planteo se empieza a poner más este biomédico. Podríamos decir que el transhumanismo tiene una idea que es biomejora más tecnología. Esa sería la forma. Mejora, la palabra que se usa en la literatura inglesa es enhancement, que puede traducirse de muchas maneras, fortalecimiento, amplificación, etc. Pueden ser mejoras en general, de la persona o de su cerebro a raza, o biomejoras, que hay varios tipos de esto. Y se presta atención tanto a tecnologías actuales como futuras. Dentro de las actuales, ingeniería genética, tecnología de información, como la futura, como la nanotecnología, o la inteligencia artificial. Todo esto son temas que se están asaltando a una velocidad que llama la atención. Hay todo un contexto social enorme y del desarrollo. Yo no me voy a meter en la economía del desarrollo ahora, pero se la resumo en esta frase. Este es el problema central de la medicina de hoy. Cualquiera que sabe epidemiología sabe lo que le va a pasar a este señor y lo que le va a pasar a este señor en términos de probabilidades estadísticas de lo que le va a ocurrir. Y hay una clara inequidad, incluso hay divergencias, se separan entre sí. Entonces, con este afundo voy a resumir todo el contexto externo de desarrollo socioeconómico. Tengo miles de datos sobre eso y podría apuntar sobre eso, pero se hace muy pesada. Entonces, a mi entender, hay dos seguidas respuestas. Y aquí el urbanismo clásico cristiano me parece que ofrece dos, muy interesantes. Que es, entonces aparece en la postura de progreso especialmente, pero vienen de Jacques Manitian y de Nathalie de Lubac. Básicamente la idea de que el desarrollo es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, con lo cual se balancea el desarrollo interior de la persona, pero integral, y de todos los hombres en el sentido social. Ahora, cuando uno quiere llevar esto a la medicina, y esto se convierte en corrientes antagónicas en la medicina, por ejemplo, en la salud pública, uno podría hablar de una medicina personalizada o una medicina sociabilizada. Yo uso la palabra sociabilizada para evitar la palabra medicina socializada, que se asocia con estatista. Pero la sociabilización, este es un tema que nos incluyó Pablo VI hace mucho tiempo, es un proceso mucho más complejo que la estatización. Hay cosas muy complejas que están ocurriendo y que son realmente desarrollos sociabilizantes. El contexto digital es fenomenal. Estamos en una ecología realmente increíble, ustedes lo van a ver acá, esto es el Internet de las Cosas, esta es la población humana, y esta es la cantidad de teléfonos celulares que se disponen por la cantidad de personas. Esta es la tasa de teléfonos celulares por cantidad de personas, en 2015 hay 3.47 teléfonos celulares por cada una de las personas, de las 7.2 millones de personas, y esto va a aumentar casi a 6.50. Esta tecnología, que tiene una cantidad de propiedades que no voy a entrar en ella, se considera la revolución más importante después de la imprenta. Es tan, tan disruptiva, es tan enorme, hay más teléfonos celulares que letrinas y que sencillos de dientes, por ejemplo. Es tan enorme el ecosistema digital que hace que sea irrenunciable el impacto que esto va a tener y está teniendo ya. Y esto ocurre por muchas razones, pero la más importante es la potencia de computación. Acá está la división del genoma humano, el famoso decrecimiento desde el proyecto del genoma humano por la ley de Moore, que es una ley globalista, como ustedes ven acá, de reducción de la capacidad, de mejora de la capacidad de computación. A lo largo del tiempo, se ve que el proyecto del genoma humano ha modificado, incluso superando la ley de Moore, lo que es una cosa impresionante en términos técnicos. Hoy, acá se gastaron unos 13 billones de dólares en hacer el proyecto del genoma humano y ahora se puede hacer el genoma humano de una persona por 300 a 1.000 dólares y le mandan por internet los resultados. O sea, este es un tema fenomenalmente importante con un alcance incandumbrado. El siguiente de estos contextos digitales es el que se predice como... Voy a tener un poco tiempo. ...lo se predice como la reducción digital. Este autor, Topol, está diciendo que en el 2015, ya estamos, en el 2020, va a haber una gran inflexión de la medicina que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de la comunicación y los networks sociales. Y esto es tecnología disruptiva. Las tecnologías disruptivas crecen logarítmicamente. ¿Qué es la medicina personalizada y sociabilizada? Este es el modelo clásico de Engel, lo que se llama el modelo biopsicosocial, donde la persona está en el centro, las moléculas están abajo y la biósfera está arriba, y en el medio está toda la integración de distintos componentes de la ciencia que miran a la persona. Entonces, la pregunta está, este modelo ha avanzado una serie de cosas que tampoco voy a desarrollar porque son muy complejas, que es la medicina personalizada. Hay muchos subtipos, medicina personalista, el modelo biopsicosocial, la medicina personalizada en términos de servicios de salud, la medicina de precisión, la medicina individualizada, y la medicina democratizada. Voy a santear el tema de la sociabilización, pero es un tema que también tiene cosas que están ocurriendo. Todas estas cosas se publican todos los días en la literatura científica. Se llega a un concepto que tiene que ver con el Google Map. Se está hablando, y yo creo que es muy potente desde el punto de vista técnico, la idea de que el hombre, en realidad, lo podemos mirar en capas como lo hace Google Maps. Y esto implica una enorme potencia de manejo de datos, desde exposoma, epigenoma, microbioma, proteoma, genoma, hasta los networks sociales y los networks digitales. Fíjense que este dibujo representa el modelo de Engel. Es exactamente lo mismo, la misma idea. Pero acá se puede hacer tecnológicamente con una potencia que llama la atención. Entonces, esto es un tema que está hoy sobre la mesa y está ocurriendo. La biotecnología se relaciona con el transhumanismo de varias formas, generando como ciertos prototipos o temas centrales. La ingeniería de Siborgs, la ingeniería biológica y la ingeniería biológica de material lineal. Que es un Siborg, que es una especie biológica más una parte inorgánica. Esto, un anteojo es eso. La ingeniería biológica es una especie más otra especie y hay una cantidad de temas que tienen que ver con la generación de material genómico que va a desarrollar después. Y está todo el tema de la inteligencia artificial y que ya se comentó. Incluso se habla de una especie de supraconsciencia basada en algoritmos y hay cosas que están ocurriendo. Es decir, cuando uno pide, se mete en despegar.com y elige un avión por despegar.com el que elige es un algoritmo. Y esto está ocurriendo. Y en medicina, cuando uno se mete en un programa de seguridad del paciente basado en un algoritmo, está actuando en función de un algoritmo. Entonces, está tomando decisiones que están basadas en un conocimiento de uno no obtiene. Entonces, esto está ocurriendo en la realidad. Siborgs, por ejemplo, en el implante nuclear, esto es fenomenal, el efecto de esto, y esto es un asunto de material, y actual. Estos son brazos biónicos, son personas que están gobernando por actividad cerebral, un brazo biónico, y esto está ocurriendo, estas dos personas son veteranos de guerra, americanos que perdieron sus manos. La biotecnología es un fenómeno que está ocurriendo también en una velocidad fenomenal. Simplemente se producen moléculas complejas a partir de células de mamíferos, o células de hongos, o células de bacterias, y esto genera una cantidad de nuevas drogas, y esto de todos los días. Además, la genética está entrando en una situación muy importante, que es que la genética clásica miraba especialmente las enfermedades monogénicas, que dependen de cambios en el DNA, y ahora, desde el punto de vista poblacional, y desde el punto de vista económico, incluso es mucho más importante el impacto de las enfermedades monogénicas, ambientales y enfermedades crónicas, y esto depende de todo un proceso que ocurre de manejo epigenético, que en realidad lo que consiste es en suprimir genes, para que se puedan diferenciar, y quedan, no voy a entrar en todo este detalle, pero sepan que hay un gran componente de la ciencia genética que está muy relacionado a lo ambiental, y que tiene que ver con la enfermedad crónica, que es la que predomina hoy en el mundo, 68% de la población mundial va a unir de eso. La gran revolución que está ocurriendo en este momento es una edición genómica, lo que se llama el CRISPR-Cas9, esto es una tecnología descubierta en bacterias, incluso en arqueobacterias, que básicamente lo que hace es una proteína que corta el DNA y le inserta el DNA. Dicho de otra forma, hoy se puede cortar el DNA como quien corta un archivo Word y saca una frase y por otra. Literalmente eso es lo que está ocurriendo. El alcance de esto es absolutamente fenomenal, en los últimos dos años han aparecido números enteros de la revista Nature Science dedicado a este tema y es una revolución que tiene un enorme y gigantesco alcance en términos bioéticos. Tanto es ese alcance que uno puede hacer, no voy a entrar en los detalles, pero uno puede hacer on-off, o sea, puede agarrar el gen, activarlo y desactivarlo, incluso desactivarlo y activarlo por un mecanismo epigenético como es la luz azul, y esto está demostrado por el virus. Entonces, literalmente casi se tiene en la mano una tecnología que puede modificar el genoma humano y me explica, piensa en lo que eso significa. Esto ha generado una serie de revoluciones sobre las definiciones sobre la edición del genoma humano. Hay una cantidad de enfermedades que ya están puestas en línea de producción, por ejemplo, la enfermedad de células falsiformes, la enfermedad de la inmunodeficiencia combinada severa, la hemofilia, la fibrosis quística, están todas ellas ya con trabajos usando el CRISP para evitar el gen monogénico alterado y hay también en el ámbito multigénico que están ocurriendo también avances de mi mamá. Esto llega a, literalmente, muy rápido, pero no me falta tiempo, a determinaciones de la conducta por modificaciones de proteínas. Esta es la modificación de la cantidad que tiene de vasopresina cerebral en una ratita que le aumenta las conductas prosociales, es una cosa muy importante. Está habiendo lo que se llama la mega ciencia, por ejemplo, el Human Brain Project en Europa, que básicamente quiere juntar una gran base de datos computacional, toda la ciencia clínica y la neurociencia como tal, y generar una información que se cruce, y esto han recibido billones de dólares en la Comunidad Económica Europea y está en marcha. Al punto tal, que la tecnología hoy permite el reconocimiento de fibras y de conexiones a través de distintas tecnologías, pero todas ellas están en marcha. Y agarran desde grandes aces hasta funciones corticales, hasta niveles microscópicos y hasta niveles submicroscópicos. Y todo esto se puede ver hoy tecnológicamente. La ciencia médica está cambiando una velocidad fenomenal por una molecularización de las entidades clínicas. Este es el cáncer de pulmón que yo estudiaba cuando era residente y este es el cáncer de pulmón de hoy en la cantidad de marcadores que tiene que modifica el uso de la información y la toma de decisiones sobre los pacientes. Esto lleva a un impacto en la medicina absolutamente fenomenal que tiene que ver con la cantidad de decisiones que las personas van a tener que hacer en base a las unidades de información que maneja. Hay dos anécdotas, digamos así. Ustedes saben que existe una computadora ahí, un proyecto que se llama IBM Watson, que es literalmente le metieron toda la medicina a una supercomputadora y hace diagnósticos y corrige diagnósticos de los médicos con mayor precisión que los médicos versus Ingerfinger. Ingerfinger decía fue un señor que fue el editor del New England Journal of Medicine que se murió con un cáncer de esófago y en la fase anterior al cáncer de esófago estuvo dando vueltas, escribió unos artículos sobre las cosas que le pasaban a un señor con una enfermedad severa y lo que terminó diciendo es que necesito un médico. Usted lo que necesita es un doctor. Básicamente, era el director del New England. El punto es, entre el cuidado personalizado y la gran computadora está este problema. El problema de la cantidad de decisiones que se puede lanzar. Esta es la capacidad del cerebro humano para manejar decisiones en forma simultánea, se usa el número de siete, siete problemas al mismo tiempo en psicología cognitiva. Bueno, además, está la web. Este es un trabajo bastante divertido donde Facebook le gana a los humanos uno a cero en la predicción de las características psicológicas de un sujeto en base a los leaks, a los likes que hace en el Facebook. Entonces, con, creo que esto es diez o veinte likes, es capaz de predecir la conducta de una persona, estos son test psicológicos, de una persona como lo hace un compañero de trabajo y acá le gana a la mujer. Así que, este puede llegar a ser notable. Esto es increíble, esto es que Facebook está haciendo diagnóstico psicológico de una persona. Literalmente, es esto, esto está ocurriendo. Hay gente que ya está pensando cómo utilizar esto para tener beneficios personales. bueno, entonces, esto nos lleva a que podemos mejorar la medicina o nos estamos yendo fuera de los límites. ¿Hay una bioética de la biomejora aceptable o no? Básicamente, uno podría decir que podríamos mejorar la seguridad de las mejoras específicas, podemos trabajar en definición de los fines de la medicina y acá viene el problema que les decía antes, el definitorio de qué es la medicina y estimular muy bien consecuencias sociales y ambientales de lo realizado. Por ejemplo, hay un modelo de mosquitos transgénicos que son resistentes al virus del dengue. En Brasil hay una producción de mosquitos resistentes al virus del dengue que se larga en la comunidad de mosquitos para que dominen esa población y los mosquitos se resisten. Se está haciendo en salud pública hoy en Brasil y es una mejor cosa biotecnológica. Los temas del transhumanismo ya los rongó un poco Mariano, básicamente radicar la enfermedad, el sufrimiento y extensión radical de la vida o mejora de las capacidades humanas. Ciencia. La geriatría lo que nos muestra es que hay solamente dos formas de expandir la vida humana. Esta es la extensión genética de la vida humana, esta es la curva de sobrevida. Básicamente acá estamos todos vivos, acá estamos todos muertos y hay dos formas de mejorar. O mejor por reducción de la morbilidad y me lo llevo a la situación de lo que se llama la cuadratura de la curva o extiendo la expectativa de vida genética de la especie. Hasta hace muy poco se decía que la expectativa de vida genética de la especie no se modificaba. Ahora hay artículos muy recientes del año pasado que dicen que realmente se está extendiendo hace unos 100, 120 años posibles y en estudios demográficos ya se ha demostrado que este movimiento ocurre. O sea, hay extensión de la perspectiva de vida genética de la especie. Si los transhumanistas están en problemas ¿por qué? Porque la discapacidad está aumentando desde la pirámide poblacional este es un país subdesarrollado este es el mundo 2015 esto es el mundo subdesarrollado esta en rojo aparece la discapacidad en la enfermedad de los ancianos acá abajo están los jóvenes arriba están los ancianos la carga de discapacidad de enfermedad es fenomenal y realmente el transhumanismo está en problemas en términos reales los problemas son estos los transhumanistas entonces Topol termina con la idea de que estamos caminando hacia de una antigua medicina ocurriendo una super convergencia que está ocurriendo en este momento donde están todas estas cosas genómicas sensores sin cables sistemas de información y toda la conectividad social a través de las cosas digitales nos lleva a una super convergencia y esto nos lleva a una nueva medicina y esa nueva medicina siguiendo el análisis certificado que les mostré del GIS del hombre nos llevaría a una situación de manejo de información tremenda para atender a los pacientes y esto está poniendo y va ocurriendo el tema es cómo hacemos para que una persona normal en una interacción y en una relación médico-paciente normal pueda avanzar de esa forma Guardini da tres líneas muy interesantes sobre el mandato del poder y el dominio Guardini tiene un libro muy importante que se llama El poder es un libro formidable escrito en 39 la primera versión en 57 creo que es la versión argentina o la versión francesa y el punto es que él señala que de los grandes temas del poder hay que se pueden decir que eso ocurre por peligro de daño dominio sobre la persona y violencia en la medicina hay cosas que están ocurriendo para reducir el daño toda la medicina o sea la evidencia y todo el movimiento de seguridad de pacientes es una reducción de daño en el dominio sobre la persona en realidad acá me resumo en una sola cosa de Benedict de lo que podríamos llamar acciones subsidiarias pro persona o sea la relación entre el desarrollo psicológico y la virtud y hay varias iniciativas para generar mayor empatía y tacto entre los médicos en el manejo con los pacientes el resumen es estamos en un mundo extremadamente complicado extremadamente complicado urgente como dice Mariano están ocurriendo cosas todos los días hoy estamos en el equilibrio altamente inestable se necesita todo un pensamiento filosófico se necesita todo un pensamiento de evaluación de tecnologías y de evaluación de la medicina que acá es el punteo de las cosas más importantes ni siquiera estoy sacando las conclusiones de cada una de estas dispositivas pero es gigantesca la tarea que hay por delante y yo creo que con esto también de la medicina de la medicina